Hola mi gente, bienvenidos sean todos ustedes una vez más al canal de Fego Tutoriales. El día de hoy voy a hacer este video para aquella persona que se comienzan a iniciar con el mundo de lo que es la edición de videos, la edición de portadas, la edición de logotipos y la edición de banner o plecas con animaciones. Y en realidad este video está enfocado a aquella persona que se inician en el mundo de la edición, ya que muchas veces ven un video que uno sube un video editando alguna imagen o un logotipos o un banner o una lona y siempre le gustan el tipo de letra que se usan en algunos videos, pero se cansan de buscar y en su mayoría, muchos de los que sumen videos no comparten la fuente que ellos utilizan en el proyecto de trabajos. ¿Por qué no utilizan? Porque cuando a veces, en su mayoría de veces, se suele dar la oportunidad o el caso de que cuando uno hace un trabajo a una persona, uno le manda el paquete completo, pero muchas veces la fuente uno no se lo manda. ¿Por qué? Porque esa persona compró un trabajo, pero en realidad a veces no compran el proyecto editable y por ese tema no se le manda la fuente o no se le dice porque son personas que no saben o que no quieren comenzar a trabajar en lo que es el proyecto editable. Y aquella persona que se inician en el mundo de lo que es la edición, hoy le traigo una página, una super página donde están todas las fuentes de los últimos tiempos y que tú puedes darles otro embellecimiento a lo que es tu portada, a lo que es tu barnel o tu pleca o lo que sea lo que tú estés buscando editar. Con esta página tú podrás conseguir las mejores fuentes, los mejores estilos o diseños de letras que tú puedes conseguir. Y la página la tenemos aquí, darkphone.com es una super página en donde nosotros podemos cambiar lo que es la visibilidad o la imagen de nuestro logo o de nuestro texto que nosotros tenemos o usamos en nuestra portada. Aquí vemos el tipo de letra y también vemos que nosotros lo podemos utilizar por el abecedario desde la A hasta la Z y también nosotros podemos utilizar fuente nueva que son las que se visualizan al principio. Entonces vamos a darle un vistazo a esta página para que puedan ver el tipo de fuente que nosotros podemos encontrar aquí en esta página que es una página muy chula y que es súper importante y que lo más importante de esta página es que nosotros podemos descargar la fuente exactamente de lo que nosotros queremos. Aquí vemos que tiene el botón de descargar y también de donar al autor de la página o al autor de esta fuente. Aquí vemos que esto es una fuente muy chula y que nosotros vamos a ir bajando. Esto es para aquella persona que se dedica en el mundo de lo que es la edición de portada para redes sociales, banner o plecas y muchas cosas de lo que son portadas. Esto le va genial, súper bien. ¿Por qué? Porque aquí pueden encontrar tipos de letra o tipografía que le va bien a la hora de usted hacer una edición de un texto o de un logo para animarlo. O sea que los que están utilizando Photoshop, Aster F y Lutrator pueden utilizar este tipo de fuente y que se le cargará automáticamente y así van a darle otro tipo de visibilidad a lo que son los textos de las portadas. Aquí vemos... Aquí vemos que tenemos mucha tipografía. Esta está súper guay, súper bonita. Y una cosa, mi gente, que si nosotros queremos hacer algo nuevo, aquí vamos a nosotros también, nosotros podemos previsualizar nuestro texto, el texto que nosotros vamos a utilizar en la portada o en el logotipo para que nosotros podamos ver de qué forma o de qué manera los verán a aquella persona que nos visitan. Aquí en vista previa, nosotros podemos escribir el nombre que nosotros queremos visualizar. Vamos a hacer aquí y vamos a darle donde dice enviar. Aquí nosotros podemos seleccionar la fuente, mostrar variantes y el tamaño, pero vamos a dejarlo tal cual está, porque es simplemente una prueba que nosotros estamos haciendo para ver qué tal se ve. Vamos a darle enviar. Y aquí nosotros vemos... Aquí vamos a darle entonces... Vamos a quitarle... Vamos a dejarlo en 10. Vamos a darle... Aquí vemos la tipografía que nosotros tenemos y bajamos hacia abajo. Aquí vemos todos... Toda la forma que nosotros tenemos aquí del nombre del canal. Esto está súper chulísimo. Esta me gusta mucho. A pesar de que nunca suelo poner este tipo de texto o de letra, pero me gusta mucho por la forma en que se ve. También la de abajo se ve súper bonita. Esta también. Esto es mientras uno va más buscando, más va descubriendo, o vamos encontrando cosas diferentes y que siempre nos llamarán más a la atención de nosotros. Aquí vemos que nosotros... Y también nosotros podemos buscar desde la A hasta la Z. Vamos a buscar por la B. Aquí vemos que tenemos... Vamos a buscar por la R. Aquí vemos que nosotros tenemos muchísima fuente. Esta está súper chula. Ahí, ahí, ahí. Esto está súper chulo, súper chulísimo. Para aquella persona que le gustan hacer cosas nuevas, aquí tenemos la oportunidad de nosotros tunear nuestras letras y ver que la persona que nos visita nos vean de otra forma. Este me gusta muchísimo. Este me gusta muchísimo. Porque se ve la letra bien bonita y a la hora de nosotros hacer una edición en Aster Effect podemos darle un efecto tridimensional y que las letras se vean súper bien. Y esto es una letra que llama mucho la atención porque se ven claras, se ven limpias y no tienen mucho... mucha complicación en la hora de nosotros hacer algo bonito. Este también se ve súper bonito. Se ven súper chulos. Este también me gusta mucho. Esto es para aquellas personas que siempre están interesados con el mundo de la edición y que muchas veces no tienen la oportunidad de conseguir la fuente que ellos realmente están buscando o no se convencen del trabajo que hacen por la fuente. Y si te sientes con ese inconveniente, pues este video está dedicado para ti para que no tengas la necesidad de estar preguntando en los comentarios de muchos videos qué tipografía o qué fuente están utilizando. Aquí vemos, mi gente, que esto está súper chulo. Esto está súper chulo. Vamos a probar con esta. Vamos a descargar esta. Vamos a probar con esta. Vamos a descargarlo. Y vamos a instalarlo para que ustedes puedan ver. Mira, este está también súper chulo. Súper chulo, súper chulo, súper chulo. Vamos a instalar este. Vamos a descargarlo. Y se llama Rackup. Vamos a ir a descarga. Y vamos a buscar Rackup. Estará en la parte del... Aquí lo tenemos. Vamos a darle extraer aquí. Y ya lo tenemos. Vamos al final. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo por la R. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a darle doble clic. Y vamos a instalarlo. Y vamos a probarlo para que ustedes vean que esta tipografía funciona al 100% y que son seguras y que son reales y que nosotros podemos darle otra visibilidad a nuestro proyecto o a nuestro trabajo. Vamos a abrir esto aquí que teníamos un trabajo que estábamos haciendo. Vamos a abrir un nuevo archivo para que ustedes vean que esto funciona. Vamos a darle en crear. Vamos a dejarlo tal cual todo está. Y aquí tenemos un nuevo proyecto y vamos a seleccionar la T. Esto. Y vamos aquí a buscar la tipografía que nosotros habíamos buscado. Y se llama Rackup. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Y vamos a escribir un texto para que ustedes vean. Vamos a darle un tamaño más grande. Vamos a darlo en 60. Vamos a darle un tamaño en 40. Vamos a darle un tamaño en 40 para que ustedes puedan ver. Y aquí vemos, mi gente, que está la tipografía que nosotros habíamos buscado. Aquí la vemos, mi gente. Todo es una tipografía que se ve chula y que se ve súper guay. Vamos a poner el nombre del canal para que ustedes vean que se veía así como se veía. Vamos a darle un tamaño en 40 para que se veía así como se veía así como se veía. Y aquí lo tenemos, mi gente. Ya lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Aquí vemos que está la tipografía que nosotros habíamos utilizado. Vamos a... Aquí vemos que tenemos la tipografía que nosotros habíamos utilizado, que habíamos descargado. Y también vamos a seguir buscando una cuarta tipografía más para que vean que esto funciona. Aquí tenemos un montón de tipografía que nosotros podemos utilizar y aprovechar la oportunidad de nosotros darle otro tipo de formato a nuestro canal. Aquí vemos... Aquí tenemos un montón. Aquí tenemos todos los tipos de letras que nosotros podemos imaginar, que nosotros podemos buscar, que nosotros no conseguimos en otro lugar. Aquí nosotros tenemos la oportunidad y la primicia de conseguirlo. Aquí vemos una más, mi gente, que se ve muy bonita, que se ve transparente, que se ve bien, que se ve... Esta es la tipografía Rapuzin. Vamos a darle de traer aquí y vamos a instalarla también para que vean, mi gente. Tenemos tres tipos de Rapuzin, el clásico, el denominar es el medium. Pero la finalidad de esto es que nosotros podemos conseguir un tipo de letra que nosotros llamemos la atención y que nos llene de emoción. A nosotros ver que nosotros hemos hecho algo diferente, vamos a cambiar, vamos a poner otro tipo de texto. Y vamos a buscar aquí Rapuzin. Aquí vemos que nosotros tenemos. Aquí vemos, mi gente, vamos a seleccionar y vamos a escribir el nombre de nuestro canal. Aquí vemos, mi gente, que nosotros hemos hecho esto... Con simplemente nosotros buscar tipo de fuente, nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Y si nosotros nos fijamos, aquí vemos que tenemos un tipo de letra que nosotros hemos buscado recientemente. Y aquí tenemos otro tipo de letra. Y que a la hora de nosotros hacer un trabajo podemos tener la oportunidad de nosotros conseguir darle ese toque que nosotros necesitamos a nuestro trabajo para que nosotros podamos... Para que nosotros podamos hacer algo diferente y que la gente se sientan contentos cuando vean que nosotros hemos hecho un trabajo. Que en realidad nos llene de alegría, nos llene de emoción y que podamos darle otro tipo de visibilidad a nuestro canal, a nuestro canal, a nuestro canal. Que podamos hacer algo súper diferente. Que nosotros podamos hacer algo súper diferente. Aquí nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Podemos darle otro matiz a nuestro canal, a nuestro texto. Pero aquí estamos en Illustratoron. Y en realidad, pues, este video fue para aquellas personas que se dedican a lo que es el mundo de la edición. Y que quieren aprender algo nuevo. Próximamente estaremos haciendo un video de cómo hacer portada y de cómo hacer logo para nuestro canal de YouTube. Para aquellas personas que quieren arreglar o darle otro tipo de formato a la portada y a su logo. Y que puedan hacerlo y que le quede perfectamente centralizado y que le quede bien, que se vea bien, que se vea súper guay. Pues nada, mi gente. Espero que te haya gustado este video. Y debajo de la descripción de este video te dejaré el enlace para que pueda pasar directamente a la página donde puedes encontrar cualquier tipo de fuente. Para cualquier tipo de fuente que tú hayas pensado que quieras utilizar en tus portadas, en tus videos, en tu texto. Tenga la oportunidad de no estar buscando mucho en la internet. Pues nada, mi gente. Recuerda bien, este es tu canal Fego Tutorial. Te esperamos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!